Muy bien, después de la intervención de nuestra belleza pachonera, vamos a entrar en la lectura de las bases legales para la elección de esta noche. Porque a eso venimos, a eso nosotros queremos disfrutar en esta noche, pero sin antes queremos también presentar al jurado calificador. Son tres profesionales que están acá con nosotros y como siempre decimos, es un trabajo muy difícil. Es un trabajo que tienen a cargo de ellos, pues elegir a nuestra soberana que nos va a representar en las fiestas patrias de este año 2018. Pues le dejamos tiempo a Randy Evaristo Cucu Jajú, que está para presentar a nuestros jurados calificadores. Fuertes los aplausos para Randy también, que acá nos va a presentar a nuestros jurados. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, principalmente a nuestro alcalde municipal, al licenciado Rey de Espatán, al alcalde auxiliar y a los ministriles que nos acompañan y a los compañeros del comité. Es un gusto estar con ustedes, presenciando esta actividad que principalmente es para, como dice aquí enfrente, la elección de las soberanas para el periodo 2018-2019. Tengo el gusto de darles la lectura a las bases legales que se estarán tomando en cuenta para las próximas participaciones. Que dice, aldea del sitio, bases para la elección de las candidatas A, las soberanas de la comunidad. De las candidatas, participarán como candidatas las señoritas residentes en la aldea del sitio. Para cada candidata utilizará un número de acompañantes según sea el caso. Las candidatas deberán ser propuestas con anterioridad por el comité de 15 de septiembre de la comunidad. Del jurado calificador. El equipo del jurado calificador estará conformado por profesionales, personas idóneas, ajenas al parentesco familiar y amistosa de cada una de las candidatas. La conclusión final del jurado calificador será inapelable. El criterio de calificación de cada participación está formado por una tabla de aspectos con puntajes estimados equitativamente. De la participación de las candidatas en el acto de elección planificado para el día 25 de agosto de 2018. Cada candidata disertará el tema manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, tiempo 3 a 5 minutos, aspectos a calificar, tiempo, dicción, seguridad, estructura del tema y mensaje. Presentará una estampa folclórica, tiempo, 8 a 12 minutos, aspectos a calificar, tiempo, coreografía, coordinación, vivencia, liderazgo. Presentará un baile de balas, tiempo de 2 a 4 minutos, aspectos a calificar, tiempo, originalidad, compás y seguridad. Cada aspecto se le asignará un valor de acuerdo al desempeño, comprendido en el parámetro de 1 a 10 puntos. Los aspectos suscitados durante el proceso que no están contemplados en el presente instructivo serán resueltos por el comité organizador. Al día del sitio, 25 de agosto de 2018, firma presidente del comité y secretario del comité. De la misma manera, tengo el gusto de presentar a los jurados calificadores que están acompañándonos en esta noche. Ellos son Carlos Adolfo Bocel Ficulache Fuertes aplausos para él Cristian Eduardo Cucú Patunaiche Y Ángela Mayra Isabel Calí Gracias, espero que disfruten de la participación de las señoritas.